Muy buena gente, volvemos aquí en Resident Evil 5 y como siempre lo dejamos justamente donde lo visteis en el capítulo anterior, así que... Y como siempre yo le digo que este es el juego de la saga con peor rima de todos. Costumbre, que nunca se va. Ove que serie de peligros. Hay una botella. Sheba, ¿sabes donde son las minas? Verdad. Olé. Quería hacer aquí. Ah, vale. Un documento. Un documento. Un documento. Un documento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamo' a ver. Gasta la hiervecilla. ¿Tengo hierve? No, no tengo hierve. Es que tengo hierve por... No, la chica. Mira, no tengo la vida. Tengo una perla de cuidado aquí. Ya. Básicamente el documento decía que... Nuevo tipo de virus del Resident Evil 4. Que se mete por la boca. Que te infecta el cerebro. Y hace ua, 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 ua y te mata a todo el mundo. Y que quieren comercializar. Y que tienen... Que quieren... Que ir por ahí. Quiero escolar a la mierda esa. Estaba viendo... Y había... Y había encima de una mesita una de hierba verde. Que la cogió yo ya. Oh, que hay perros creo. Sí. Que hay perritos. Me acuerdo. Oh, hay perros. Dos escopetas. Que se ven por debajo de... De los camiones estos. Los perros. Cómo me trae ahora. Pero las pistolas no hacemos nada. Eh. Que es una escala. Y otra llena en la pula. Mare. No. Que me cargue. Me cago en la puta. Me estoy recargando. Me cago. ¿Está llena? Eh. Yo ya me quedé ya sin... Y yo sin balas de escopeta. Y yo sin... Metralladora. Es que no. Ahí tiene metralladora. Eso es lo que me pasa. Me gusta mucho el arma pero... Las balas no veas. ¡Eh! El perro. ¿Dónde está el perro? Ahí está. Tengo otro perro. Está llena dentro. O un perro. Es un perro. Pero es mucho gordo. Ya. Así parece. Vale. No. Aquí no hay. Acércate. Que no se puede mover... Con el menú... Activo. Hola. ¿Escucho el perro? Sí, por detrás. Por delante. Estoy con la Franco. Ah. Vamos por culo. 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 Tengo 11 balas. En total con toda la arma. Esto va a ser divertido. Vamos por culo. Ah, ahí está el hijo de puta. ¿Dónde? Oh, el pionche con la Franco. Ahí está. Sí, un paje... Un avión rubel. Vamos por culo. Vamos por culo. Te la he parado. Con un disparo y he dado por culo. La Franco mola. De tu hijo. Quiero subir aquí. Oh, hay otro... Otro mierda ahí. Sí que creo que es por allí el camino con esto. No. Hay un... ¿Qué? No. Ah, no. No lo digo. O una cigüeña o unas miradas. ¡Mustó la cabeza! No, le va a salir uno de ahorro. Me cago. Ah, ahora lo mató. ¡Oh! Un escarabajo. Yo no he visto el escarabajo. Yo que he visto ahí que después da like y para coger cosas y le va. Me enamoré aquí ni nada. Así que será un poquito ahí. Y para que tampoco. Vale. Ya me quedé sin Franco y eso no me queda. Ventralladora y pistolas. Oh, mira. Por allí hay algo. ¡Oro! No me he dado cuenta de esto. ¿Te habrás cargado alguno aquí? Supongo. No sé. ¡Oh! Tengo que ver ahí. ¡Oh! Me aleja un poquito atrás. Y... ¡Pink! Ahí. Me tomó. ¡Ole! Y... ¿Para abajo? Espérate, espérate. ¿Para qué me la da toda? Bueno, pero ya... ¡Hostia! Yo no me he dado cuenta de que también tenía yo esto. ¡Oh, escopeta! Toma, la diga. Que yo entre la escopeta y la pistola... Vale. Más o menos hago la vida. Para que a ti la meteradora se te gasta... ¡Fía! ¡Cuidado! Que habrá bomba o algo de eso. Ya, no me he dado cuenta. Oro. No, eh... Camino sin salida. Supongo que tendré que dar el botón. No, no hay que dar el botón. ¡Copo! 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 No, no, no. No, no. Y la vida me ha quitado lo tonto. Falta el casquito de minero. Yo soy minero... Falta el coperre, coperre. Por eso me ha contado más. ¡Ah! Vale, aquí es la zona de la mierda esta, ¿no? No, mira, hay una hierba. ¿Por atrás hay algo? Que no se ha visto. Ok. Toc. Mierda. ¿A que no se suelta esto? Creo que cambié de arma ya está. Vale, sí. Vale. Lo llevo yo. Yo llevo aquí las copas. Lo llevo a la moto a la colada. Bueno. Se ve menos verzo va con un grillo. ¡Atención, se mosca en el ambiente! Queda a la derecha. Hombre, hierba... Arroja. Vamos a combinarla. Espérate aquí, me he llegado. Vale. Ves, no es para ir atrás. Vamos, amiguitos. Hombre. Agua, ¿no? Sí. Yo también. Me he pensado que era niebla. Yo también. Bueno, voy a venir por aquí. ¡Oh! ¡Eh! Joder, me ha caído la gaveta. Me parece que vive verde, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. ¡Fuera! Vale. ¡Maldito! Vale, tengo cuatro balas. Hay municiones. No. ¡Te quieres dejar mover! ¡Toma! ¡Ay! ¡Abre! ¡Mir arriba! Sí, lo sé, lo he visto. Lo que pasa es que está... ¡Vale! Ahi viene mas controlante yo No, que tengo escopeta Voy a pegar a la cabeza y después voy a caer Vamos, quiero que se escopeta Uhhh Buena, buena ¿Vale a ti ir? Joder ¿Vale a ti ir? Eh jodido Ya está ¿Vale a lo que voy a marcar? Ahí está ¿Si? Quiero que la cosa es que te grabé mejor Si Esta es mi pierde Una bala de... de pistola No me voy a pegar a 3 Cae por yah Vamos a petrechar Bueno, tenemos granadas, cegadoras, meh, creo que esto mataba a algunos bichos, capaz que no me acuerdo que bichos mataba, las granadas cegadoras, me ha aparecido ya dentro a mi derecha para que no me apre ni salir a lo mía Vale, y ahora... Por aquí creo que había unas lianas Ya, pero mira lo que estoy alumbrando Arriba Ah, vale Vamos a ver, hay un paleta Bueno Venirse, amigos Vamos Vamos a ver Vamos a ver a ver Que legal ¡Gracias! Ahí te pones Vale 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 Seis balas Tengo un disparo Es que le iba a tirar Vale A ver Vamos a cogerlo ya Hay barriles Vamos para allá ¿Por aquí ha iniciado barriles? Sí, por aquí Vale Oh, munición de pistola A ver cómo ha hecho el baño ¿Pero estás tú? Bueno, dices que había barriles No Si había una mina de una lumbra A mí la vi allí Yo también Ahí hay una... una mala, ¿no? No sé, no veo Es que digo, hay barriles Y es que he visto barriles, entonces yo para acá Pero mira cómo no digo barriles Es que está mirando la pantalla No veo Me gusta, eh Lumbra menos Ahí está, ahí quieta ¿Qué está? No está No hay nada Aprovecha y recargo No hay nada No hay nada Vamos a ir por... Tú has visto... Cosas Hay que pensar que dice que era por ahí En el hueco, eh No hay nada No hay nada Hay nada Me estás mal dejando la lumbra No se queda ahí No me han dejado la lumbra Me voy a ir a ir a triunfar al otro lado He venido aquí para... La verdad ¡Ah! Mira que está el colega No, 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 no. A ver, por allí ya está la salida. ¿Se sirve algo? Es que por ahí ya da la vuelta. Pero por aquí no hemos venido. Hoy otra. Ahí está un... Una mini... Zona de saqueo. Oh, qué bien, qué bien está. No, ahí hay normalmente tesoritos. No hay tesoros. Es una bicha. Ahí está la bicha. ¡La bruja! ¡Un huevo! No te los comes y te dan vitamina. Igual menos. Comer. Es ahí, crudo. Ah, no se ha visto. Ahora nos matamos a las cucarachas a raras, ¿verdad? Creo que sí. ¿Puede eso? Sí. Ahí está el respeto. ¡Le vas! ¡No me lo he visto! ¡No me lo pate! ¡No me lo pate! ¡No me lo pate! La verdad es que le he metido un puño de dejarlo. ¿Que ha gastado? ¿Que pareces? Que asco. Dale a la parida. Creo que ahora... Tengo que abrir de allí. Por allí. Porque no puede ser suelta. Si. Vale. ¿Dónde están los maniveles? Aquí no será. Si. Es aquí. Pero son palos de madera o barra oscilada. Barra oscilada, parece. Aquí me acuerdo. Aquí viene una pechada de enemigo. Si. Y lo mierda esto que te coges. Los insectos estos feos creo que salían aquí por primera vez. ¿No sabes? Mira. Si, le trae uno. Por culo. Te aplasto la cabeza. ¡Ah! Debió haberte aplastado la cabeza. ¡Hostia! Juego un poquito. No te pongas muy para atrás. Que viene un bicho con cada gusano. ¡Oh! ¡Pero por qué corres tanto! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Toma por culo! ¡Ah! ¿Por qué he tenido que dar la boca aquí? ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡Juputa! Me han enganchado. Me han hecho un truco. Me han enganchado. ¡Ul! ¡Es la invulnerabilidad! ¡Ah! Creo que... ¡Joder! No cae. ¡Muele! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¿Qué tal? ¿Me cago en los negros? Me quedo sin vara, macho. ¡Joder! ¿Pero por qué están los...? ¡Maldito esto! ¡Asqueroso! ¿Cómo lo que usaron en la cabeza? Tengo que recargarlo. ¡El dedo! Igual no debería morir aquí. ¡Muere! ¡Oh! ¡Ole! Sí, pero son de las que... ¡Flashen! ¡No! Esto es que me gire cargando. ¡Oh! ¡No! ¡Pero no gire! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que buena gira! ¡Ole! ¡Muere! ¡Castuce esto! ¡Muere! ¡Muere! ¡Qué tal haces! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Kiitton! ¡No! ¡Ahí arriba! ¡Aahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Vente! ¡Ahí arriba! ¡¿Cpráate la misma partida?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Un poquito regular, lo que viene a decir lo de munición. Siempre esto es muy mal de munición. Quiero más munición. Si viene a la vuelta, si viene a la vuelta. No creo que aquí no. Oh mira, blandita. Y un poquito de munición. Hay un pistón. Pongo que sea por ahí. Una calavera ahí que nos mira. Oh mira, munición de metreadora. ¡Fuera! Uy, no hubiese llegado, ¿no? El brazo. No hubiese llegado. No hubiese llegado. No hubiese llegado. No hubiese llegado. Aquí arriba. Aquí hay. Por ahí hay algo. Una fama. ¿Dinero? Hola amigo. Uhhh. Hay nuevo por ahí. Hay nuevo por ahí. Hay nuevo por ahí. Aquí. Espera. Vamos a ver y sigue. No daño. Bueno, macho. Aquí nos mates. Qué culo. Es que... Es que... Me gusta mucho metreadora. Pero no veo la punitera munición. Hay que mejorar la metreadora entonces. El daño o algo de eso. Oye, ¿dónde estás? Lo detrás. Por la puerta. Ah, vale. Sí, ha probado eso. A ver, tú sigue por ahí. A ver, este es para volver. Entonces tengo que volver por el... Ya destruir el camino que hay. Sí, es muy difícil. Estoy detrás, estoy ya. Vale. Estoy mirando... Escucha musiquita de... Es gracioso. Cuidado que están... De detrás no hay nada. Esperen, esperen. Mierda. Huah. Si. Action. No, bea. Es por ahí. Es por ahí. Va por el culo. Vale. ¿Qué hago? Sí, lo cerro. Claro, es bien. A la izquierda para él. Estaba por el culo. ¿Qué tal? ¿Qué? Me encantará. Bueno. Franco está guapo. De oro. Oro. Y más oro. Me da escopeta. Oh, perfecto. Porque tenía... Pero no tenía una. Vamos pa abajo. No, no. Arriba. ¡Hala por culo! Ya he dicho pa abajo, pero no pa rir. Oye, estamos ya en Londo. No vamos a seguir. Y... ¿Por qué no? No es pa hondo. Me parece que no. Ah, vale. Ah... Pero esto de... En... Todo esto. Sí. Me acuerdo. Me acuerdo. Oh. Hierbas. Oh, y Franco tirado. Sí, Franco tirado. Ah... Ah... Letras de la columna. Esa extraña. Llevar. Esta es una columna. Ah, no. Un bidón. Y creo que ahí dentro hay una escopeta o un franco tirado o algo. O una taquilla. No me acuerdo. No quiero una escopeta. No me acuerdo. No quiero una escopeta. No quiero una escopeta. No quiero una escopeta. No quiero una escopeta. Esa... Vamos, tampoco. Esto ya hecho mucho. Tira un franco de estos con gapestoso. Y sexta. Me gusta para por culo El campo de oliva. Eso es el máximo. Vamos allá. Seguramente. Vamos a ver. Yerba llena. Yerba llena. Delta Team, Chris aquí. Nos encontramos a Irving, pero se fue un camino. ¿Sabes dónde fue? Nosotros creo que está en un campo de oliva en las marcas. Ok, estoy viendo a alguien que está en el día. Ahora, necesito a ti para volver a la suite. ¡Roger eso! Vale. Juega a los tíos. Mira una metreadora. Tengo una metreadora ahí. ¡Oh, mira para el metreador por mí! Vale. 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 A ver si hay que estar. Este lo habrá aquí. Eh... No. No. Me quiero mover. No puede. ¡Aaah! Tiene que ser desde el menú... ...se preparación antes de entrar en el reto. Ok, acá. ¡Uah! Un puñetazo que es reventar la cabeza, literalmente. Mira, lo que es Cliff, fue a Colocón. ¿Y otro? ¿Y otro? ¿Lo había matado? Vale. ¿Ahora? Ah, vaya. Vale. 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 No tiene... ¿Pero para bloqueado? ¿Esto? Pero bájate, ¿eh? ¿Te ha quedado mirando? Lo obliga a meter esa. ¿No puedes fijar el brazo? Voy a meter el trato moviendo. Mira mi pantalla. Ah, sí. Bueno. Y ahí va a subirse uno a... A ver. Yo quiero que se quede quieto. Habrá que mejorar la... ...la... 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 ...cacharra. ...la... ...goda... No voy a poner pulso al colega... ...es que... ...el otro juego... ...aí tiene el aguardar respiración... ...y no sé... Vamos... Se precisamos a los dobles molados. Vale. ¡Ole! Me he pegado en la cabeza, mierda. Me he pegado a un tío en la cabeza. ¿Tú tienes que recargar cada disparo? No, tengo seis cargadores. Yo que también. ¿A poco tengo que recargar cada disparo? O sea, que es la tuya de cerrojo. Es que no ambiente la de cerrojo hace más daño. Yo he bajado la escalera. Yo he ido por la puerta desde el momento en que me entraba. Ah, vale. No, probablemente estaba matando gente. Es que hay un tío. Hola. Aquí vi un jefe que era un... Que era un bicho rango grande. Una avión, una araña, algo así. Sí, 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 algo así. Sí. Lo voy a ir a apetar, creo que tú me tiras la hierba que combina con la colora. ¿Está bien? ¿Parto? esto no tira no acuerdo porque yo vi que estaba juntada con eso si Si, la que salta antes en pantalla. He dicho E, porque es que ha salido de aquí, del baño, ha salido. Oh, mira, hay pantallitas lo que hay. Vale, ya se va. Oh, esta, 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 esta. Ya se va a brillar. Ya se va a brillar. Te has acercado a algo. Te salio punto de contacto. Vamos a ver, espero. ¿Cómo acabas? La rima. No, nada, por que brilla allí. Te veas que hay palandras. Su placería a una vez. Vamos a ver. Su placería ahí, su placería ahí. Si. Ahí es un plenajero... ... de héroe... ... de héroe... ... de héroe... Ya le veo. Oh! Se ha faltado alguien, de arriba. Ahí viene, ahí hay otro. Ahí está la... ... de héroe. Si. Eh! ¡Le crema de héroe! Vale. Un poco arriba. Cuidado con él. Si, lo he visto. Bueno. Eh, pantalla... Ah, vale. Ya existe, lo vamos a ver. ¡Me voy a una mierda! Me va a explotar la... Me va a explotar, me va a explotar, me va a explotar. ¡Uah! Es que... Me va a explotar. Que tiene la mano. Eh... No puedo... No puedo bajar. Ya está. Eh... King Abba. Un game. Ayudar en salto. ¿Cómo ayudarte en salto? Un game. Coño, te podías tirar. Yo estoy abajo. ¿Cómo lo dejas? ¿Cómo lo dejas? Una mierda. Yo te cojo con mis fornidos brazos. De Kree. Que me dejaba, era una mierda. Eh... Vamos a quitar... No me gusta el francotirador. Así que... Yo me lo quiero. Y te doy las balas. Pues así parece que tengo más balas del francotirador. Hombre... No... No tengo balas para disparar con algo. Eh... No tengo balas para disparar con cosas. Ahí tiene... De pistola. Combina... Y creo que te voy a pasar la bala. No, retira no. Claro. Como te vas ahí arriba... Yo más o menos me puedo apañar. Chulito. ¡Siguiente ronda! El equipo Chris... Ahí trae de pistola. Sí, lo sé. Lo he visto antes. Bueno, lo he visto antes. Plug las de antes. A ver... Uno menos. Vale. Vamos... Un poquito enfrente. Un poquito más. Un poquito más. Venga. Ahí está. More. ¡Lul! Vengo todos corriendo. El tío con el pico... Lo he cargado. ¡Cuidado! Vale. ¿Esto me ha contestado? No... Por delante no. Eigembre. Fu no es rápido. Eigは... Fuuuah... El dejo con acá por fula. Mira. Zi... innocente. Estoy disparando a los cagones, y mira por algún lado. Estoy escuchando el brazo, bum 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 bum. Ahí adelante. Me he matado yo mismo. Si, por allí. Está allí. Lo mejor el culo es. Ahí, a ver. Ahí está la escalera. Arriba. Claro, ya lo veo. Cuidado. No, no llega aquí. Lo he puesto en sí. De un sitio... No, no sé. Tenemos que ir pa'lante. Vamos a poner! Ojo... Sí. Es mi me llamo de llagón ahora. Juego un arma... Ahí te he disparado a la gente. No me apagado, de hecho. Depende del ángulo. Ya está. Eh, pero ¿qué haces? Están disparando por todos lados. Hoy estoy escuchando expresiones por todos lados. Ah, ¿qué mierda? Ah, estaba por culo. ¿Qué tal? Vamos con culo. Oye, ¿cómo ha subido tú? Por la rampa. Es que no sé para decir realmente... Es que si en vez de ir por las escaleras... ¿Qué tal? Ah, es que vale ganar. Vuelvas a por otro lado. No. Hostia, ven de atrás. Va. Ah, ahí estoy. Ahí está. Vale, y el huequito este de mierda. Aquí arriba. ¿Cómo de mierda? Sí. Por aquí. Vale. Vale. Otra hierba con granada. ¿Qué de todo? Sí, aquí... Sí, de nuevo. Sí, de nuevo. Sí, se ocupa esta que a ver... Ehm... ¿Qué etiqueta? No, no. Tiene una hierba verde. Yo, todo listo. Venga, aquí está el jefe. que nos dan hasta... y hay cosas y barriles aquí viene el jefe a ver que hay el ancho de los barriles y si seguramente que si los matamos se pierde todo seguro que no me acuerdo pero... que el bicho está ahí dentro mucho volaba, ¿no? creo que si que un corpillo un rato grande, un artrópodo se ha matado solo estaba conduciendo a otro perfecto y dice me mato era un zombi coño, zombi que conduce futuro son los nuevos clavos y se abre solo ¿sabes? el carnet de... con la cara hola amigos bueno, pues mira, un murciélago es que una cosa más rara tenía el rabo largo con un escorpillo no lo sabemos es que una burra es que una burra oh my god queja tengo que pegarle a la blandita porque un raro no se ha used que? me cago me cago leche esto está guau ¿por qué? pontea ¿pero donde esta? ¡El bicho! ¡Vete para allá, coño! ¿Por qué me metes la cara? ¡El bicho! Vale ¡Vete para allá! ¡Bien! Vale, no es que lo tenga mal, es que tengo que recargar No te lo siente muy hielo ¡Ojo! ¡Muere! ¡Venga! ¡Vive! ¡Vive! ¡Está cagado! ¡No hay que estoy... ¡Venga! 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 ¡Ahí... ¡Venga! ¡Escogado ahora! ¡Chia! ¡Se ha copiado! ¡¿Cómo?! ¡Se ha copiado! ya está y de esquivar si para esquivar muere no se ve muy dado no se le voy a hacer la malea ¡Vente! ¡Vamos! ¡Te quedes recargando! ¡Vamos! ¡Es muy rápido que se acaba de irte! No se conoce tan guapa. Inmundo. No, mira, hay un sopa. Pompala antes de que te la limpie. Te lo has pegado, venga. Bien, pero ninguna bala para lo que yo quería. Hostia, que me he cagado la cabaña. Yo he metido una gana de mano y me la he cargado. Se se carga la cabaña, coño. Coño, que la había dejado a inmovilizar el bicho. Y como no estabas tú pegando, le digo, pues venga, aprovecho yo. Si, si, si. Eh, que vuela. A ver, genial. Vamos. Vamos. Eh, ni menos fuerza. Este es un maricón. Jode, eh, macho. Si no paro de darle. Estiva para adelante. Vente, bicho. No, no, te vayas aquí, no, no. Ya, ya, ya. Vamos. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Ahí explota. Aquí está. Vente para acá. Veamos. Vente para acá. Y así es. Vente para atrás. Ya, aquí. ¡Vamos! 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 ¡Qué inteligencia artificial, por Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Pero es que hice! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Joder, macho! ¡Déjame que parlo! ¡Muere! 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 ¡Muere ya! ¡Muere potentially! ¡mam! ¡Muere! ¡ była entera! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ força!! ¡Bien! Te he metido ahora Es que te iba a dar antes las balas, pero no tenia huecos, no tenia intercambiadas Y ahora como estamos aquí, como que no... Está aquí Ahora quiero que nos toca... No Se cayó con el camión encima Sí Coño pues vuela No Eh, yo me acordaba del camión, después... Ahora nos persigue y tenemos que matar al camión ¿Qué me parece? ¿Por qué? No, no, paremos Bien, terminamos... Otro 50 minutitos para sacar ¡Oh, hemos mejorado! ¡Hombre! ¡El tiempo, el tiempo! ¡Hombre, jodemos el tiempo! Pues, miramos mucho Sí, obviamente está bien Bueno, con esto... Se acabó lo que se daba ¿Sí? Así que con esto terminamos otro capítulo más de Resident Evil 5 Así que... Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo de Resident Evil 5 O de cualquier otro juego si queréis ver otra cosa ¡Así que dale!